Esa es la idea, la idea es que estemos super. Y bueno, mi nombre es Anatoly, yo llevo ya 14 años junto con mi esposa y enseñamos a la gente cómo tener salud. Tener salud en el cuerpo, tener salud económica, tener salud de tiempo. Así que, digamos, salud. Este es un cafecito para quemar grasa. Al que le apetece, allá lo venden, allá atrás, así que aprovechen. Bueno, yo le estaba diciendo, le voy a contar un poquito de mi historia. Hace 14 años, nosotros nos regresamos a México, vivimos aquí, mi esposa y yo, con la idea de heredar un negocio de mis suegros. Entonces, él ya estaba allá, se sentía muy mal, ya como que no podía él manejar. Se dormía al ratito que empezaba a manejar, tenía problema de que ya no se acordaba de muchas cosas. Entonces, él decidió heredarnos en vida. Y nosotros quemamos todos los barcos aquí, nos fuimos para allá, para heredar el negocio, que era muy buen negocio. Pero por otro lado, empezamos otro negocio. Y después empezamos otro más. Así que era el negocio que iba a acelerar, más dos más. Cuando un amigo me viene a hablar a mí de Omnilife, entonces era Omnitrition. Y evidentemente, en un tiempo yo di clases en medicina, en un tiempo me di que investigar un poco. Y cuando un ingeniero me viene a hablar de salud, yo me dije, ¿qué sabe de salud? ¿Qué me puede enseñar el amigo? Y como se me hacía feo, yo allá le decía a Gacho, no sé si aquí, de que él usara la amistad para venir y querer venderme unos productos que para mí no servían. Y le dije que no. Por tres meses me insistió, semana con semana venía. Y en esos tres meses yo le tenía una respuesta de por qué no. Pero un día, hay una reunión como esta. Llega un gran amigo que hacía tiempo que no venía, que no veía. Dice, no, ahí llega Víctor y por ir a saludarlo, caigo en una reunión. A propósito, ¿quién de ustedes vino aquí como medio forzado, que lo trajeron? Y como que no tenía ganas de escuchar, pero vino de todos modos. Tenemos una, ¿verdad? Perfecto. Bueno, así estaba yo. Y resulta, cuando estoy en la reunión, este gran amigo me dice, allá en Veracruz se habla un poco distinto que en algunos lugares, me dice, cabrón, fírmate que esto es bueno. Y por la amistad, como ya andaba de mojado allá, imagínense, ¿no? Qué chulada. Por la amistad nos firmamos. Pero algo pasó, algo que en la reunión, la persona que me perseguía, que se llama Ricardo Guzmán y Areli, son mis angelitos, ellos me dieron una botella, la cual yo no quería agarrar. No la quería agarrar y se me ocurrió para decirle que no, o no decirle que no, decirle ya cómo es. Y me dijo, no, es gratis. Y yo de gracioso le digo, si es gratis, dame dos. Y él me dio dos. Y me tomé las dos botellas. Y para hacer la historia corta, yo tenía ocho problemas de salud. Suponiéndome que yo sabía mucho de salud. Y tenía ocho problemas. Y uno de los que más, bueno, había dos que necesitaban cirugía. Uno era mi espalda, que por más de 30 años fue empeorando a tal punto que hay semanas que yo no me paraba, no me levantaba. Y el otro era la próstata. A mi padre lo habían operado en la próstata y quedó impotente. Y yo me veía, con un año de retención de orina, cada vez peor. Como que, híjole, a mí me toca. Entonces, lo que a mí se me hizo así muy emocionante, que después de tomar las dos botellas, regreso a la casa, voy a orinar, y siento como el doble depresión de orinar. Y dije, guau, ¿qué le pasó aquí? Y entonces, bueno, esto vale la pena mirar. Y bueno, así comienza la historia. Llevamos 14 años mirando esto, todavía lo sigo mirando, cada vez me enamoro más. Pero, esto es un poco de mí. Ahora me gustaría saber un poco de ustedes. ¿Quién de ustedes viene por primera vez a escuchar esto? Levanta la mano bien alto. Guau, está tremendo, ¿no? Pues, los felicito. Dénsele un aplauso a ustedes, porque nosotros también se los vamos a dar. Porque posiblemente hoy, para algunos de ustedes, no sé cuántos, hoy pueda ser un día, donde, como yo diga, hace 14 años era una historia, y después de los 14 es otra. Fue el día en que cambió mi vida de una manera tan impresionante, que bueno, sí me la creo. Pero fue algo increíble. Todo lo que pasó, gracias a lo que nosotros iniciamos. Y no fue fácil. Porque, más o menos a los pocos días de que yo ya me sentí bien por el producto, bueno, al otro día le digo, oye, esto parece que me funcionó, pues, ya yo ahora cómprame, lo me dice. Y yo como no entendía nada, digo, ¿para qué te lo compro? Yo me siento mejor. Así que, imagínense dónde andábamos en todo esto. Pero, la decisión que tomé después de unos días, fue una decisión fuerte. Por eso le expliqué que estábamos iniciando tres negocios. Y de repente yo le digo a Ricardo Guzmán, que es mi patrocinador, le digo, ¿sabes qué? Yo voto todo y me dedico un y la es tiempo completo. Y aquí en adelante esta es mi vida. La única que tenía yo para apoyarme en todo esto, de que había visto a varios que le fue muy bien. Pero, imagínense, ir a una empresa, por decir así, tirar todo por la borda. Yo me acuerdo que por ahí contaban que Hernán Cortés, cuando empezó a conquistar América, bajaron de los barcos y cuando vieron toda esa multitud de gente que era medio hostil, muchos se quisieron regresar. Dicen, no, yo no me quedo, yo me regreso. No, esto está, nos van a matar a todos. Y cuando quisieron regresar, vieron que los barcos se estaban quemando. Así que no hubo otra. Y si hubiera habido otra, posiblemente todavía no hubiera sido conquistado todo lo que fue México y parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa fue una decisión que cambió la vida de mucha gente. Y un poco la invitación hoy es que cambien su vida también. Fíjense, antes de Omni Life, yo siento que yo me sentía así como esa hoja que ven ahí, intentando cosas, queriendo mejorar mi vida. Y si el viento venía para acá, me iba para allá. Al rato cambiaban las cosas y el viento se iba para allá. Y llegaba un momento que ni sabía dónde estabas. Yo en mi vida he hecho muchas cosas porque evidentemente yo me recibí de odontólogo, no soy médico, aunque di clases en medicina. Y cuando me vine después de recibirme a Estados Unidos, me quedé en Estados Unidos y no pude ejercer. Así que me dediqué a muchas cosas. Y dentro de las muchas cosas era esa. De ratito me estaba un poquito bien, después estaba mal, después un poco más o menos, después iniciaba algo que era bueno, pero en definitiva era como que el viento me llevaba, dependía de cómo soplara. Y esa era nuestra vida, ¿sí? Yo no sé si a algunos de ustedes les pasa eso. Que como que ustedes no tienen control de la vida, al menos yo lo sentía así, como que, bueno, la vida en un momento aflojaba, en otro momento, digamos, apretaba. Pero por el otro lado no tenía control de la salud, era como si yo fuera víctima. Ocho problemas de salud son un montón de problemas. Para alguien que se supone que dio clases de fisiología, de anatomía, de patología, cosas que son para entender el cuerpo y tener ocho problemas de salud, como que no checa para nada, ¿verdad? Ahí estaba yo. Ocho problemas, y yo dije, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me van a tener que cortar la próstata y después pensar a ver qué va a pasar? ¿Sí se imaginan? ¿Por qué a mí me tienen que operar la espalda? Porque yo prácticamente estaba inválido. ¿Me acuerdo cuando me casé? Lo bueno que dijeron mis cuñados es, te fregaste, te tocó cuidar viejito. Eso lo dijeron a mi esposa. ¿Sí? Entonces yo no sé, esto es algo que yo siento que cuando entendí esto, dije, wow, esto es algo increíble. porque de aquí en adelante de los muchos caminos que hay, este es un camino. Y tú estás parado ahí hoy y puede que te interese agarrar este camino, puede que no. Esa va a ser tu decisión. Yo lo que voy a tratar de contarles es qué hay en ese camino. ¿Qué es lo que hubo para mí? Porque es la mejor manera de decirles en ese camino. ¿Y cómo se camina el camino? ¿Sí? Entonces fíjense que, como decía, es un momento de desesperación.